Para mí el derecho a poder utilizar la lengua propia, la lengua materna, es un derecho fundamental. A través del mecanismo de traducción consecutiva, creo que se vulnera este derecho. La traducción consecutiva, para entendernos, es que yo ahora, y ese pronunciando frases, tuviese que interrumpir mi declaración y otra persona a mi lado, o no sé dónde se ubicaría, tuviese que traducir todo aquello que digo. Aquí desaparece el principio de oralidad, de espontaneidad, de fluidez. De hecho, con la decisión que ha tomado el tribunal, básicamente hacen imposible el ejercicio pleno de mi derecho a poderme expresar en plenitud. Y estoy hablando de una cuestión que no es menor. El Ministerio Fiscal me pide 16 años de cártel, 16. La abogacía del Estado, 11 años y medio de cárcel. La acción popular me pide 74 años de cárcel. No es un tema menor. Y lo que me sorprendió es que se intentase plantear un eventual conflicto de intereses que, desde mi punto de vista, no existe. Si se utiliza la traducción simultánea, se pierde la capacidad de hacer pública esta sesión. No existe tal conflicto de intereses. A cabo, señor presidente, con un lamento. Con demasiada frecuencia tengo la sensación, y es una sensación, que aún se ve la lengua catalana, por cierto, no una lengua minoritaria, es la décima lengua más hablada de la Unión Europea, se ve la lengua catalana como una amenaza o como un problema. Ojalá algún día se viese la lengua catalana por parte de determinados entornos como una riqueza con voluntad de ser compartida. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.